Hola a todos, me llamo Ana Carlota Valle, soy licenciada en Historia del Arte y bienvenidos a otro vídeo de mi canal Las Claves del Arte. En este caso vamos a continuar con el ciclo Arte en Granada, pero aún más, es que vamos a hacer una segunda parte, un segundo vídeo del convento de Santa Isabel la Real. En el anterior ya vimos un San Francisco precioso de Pedro de Mena del siglo XVII y en este caso nos vamos a centrar en el propio retablo del convento. Este convento se encuentra en el centro del Albaicín, en muchos casos no es demasiado conocido y realmente es un sitio que merece la pena ir. Yo os lo recomiendo, os dejo aquí la web para que quien quiera pueda visitarla y pueda ver visitas guiadas y demás para ir a verla. Como acabo de comentar nos vamos a centrar en el retablo de la iglesia. Es un retablo que consta de dos partes, una que es del siglo XVI y la otra que es del siglo XVIII. Pero advierto que el retablo lo vamos a ver un poco por encima, un poco en general, porque me quiero centrar específicamente en el crucificado del retablo. El motivo es, por un lado, porque está realizado por Pablo de Rojas, que es uno de los grandes artistas españoles. Pero luego además por la calidad del propio crucificado. Y ya sabéis que me encanta buscar una palabra que defina la obra de arte. Y en este caso es una obra de arte sutil. Y me encantaría poder verlo con vosotros. Yo creo que os va a encantar. Así que empezamos. Antes de comenzar me gustaría aclarar un pequeño fallo que he cometido, ¿vale? De vez en cuando digo que es santa, es decir, el convento es Santa Isabel la Real, pero la santa, la que está dedicado al convento, es Santa Isabel de Hungría, ¿vale? Tanto en este vídeo, sobre todo con el anterior, a veces me equivoco, ¿vale? Y digo uno en vez del otro, pero es Santa Isabel de Hungría. Disculpadme. Sobre el retablo. El retablo consta de dos fases. La primera fase, que es del siglo XVI, y la siguiente es del XVIII. Si nos fijamos muy bien, muy bien, se puede ver perfectamente la diferencia entre una época y la otra. En la parte central, que es más alargada, se puede ver que del XVIII, mientras que la otra pertenece al XVI. Vamos a empezar por la del siglo XVIII. En la del siglo XVIII tenemos la primera, la parte de abajo en la que se encuentra el Sagrario, encima está la Virgen de Guadalupe, luego se encuentra el Calvario y todo está coronado por Dios Padre. Además, tanto a la derecha como a la izquierda de Cristo crucificado encontramos dos ángeles pasionarios. Simplemente significa que son ángeles que llevan como iconografía parte de los objetos de la pasión de Cristo. Es interesante cómo se crea una línea ascendente desde la Virgen de Guadalupe hasta Dios Padre. Hay un personaje escondido y es que resulta que si nos fijamos muy bien, muy bien, detrás del cartelito de Inri, que lleva a Jesucristo, se puede observar, si nos miramos un poquito de reojo, el Espíritu Santo, la paloma, que representa al Espíritu Santo. Y a la derecha y a la izquierda, un sol y una luna. Por su parte, ya centrándonos en el retablo principal, en el central, encontramos tanto San Juan Bautista como Santa Isabel la Real. El hecho de representar a San Juan Bautista es debido a que le recuerda a las monjas el tipo de vida que deben de llevar ellas en el convento. Un tipo de vida, se dice, bueno, contemplativo, que ya es lo que hablamos en su momento con Fray Angélico, que significa pues básicamente que es leer mucho la Biblia, estudiarlo mucho, rezarlo y después intentar contemplar, es decir, visualizar aquello que han leído. También un tipo de vida con muchas penitencias y ayunos. Por su parte, luego tenemos Santa Isabel la Real. Santa Isabel la Real, la verdad es que es un personaje bastante curioso y bastante interesante. Santa Isabel la Real fue hija de Reyes. Ella era princesa de Hungría y se casó a los 12 años y desde entonces pues dio toda su vida prácticamente toda su ropa, todo su dinero, todo lo que podía a los pobres. De hecho, llegó a construir un hospital justo debajo del palacio y aún más, una vez que se quedó viuda, decidió entrar en la orden franciscana y se metió a monja, que es lo que se puede observar en el cuadro que hay en el retablo. A los pies de Santa Isabel de Hungría se encuentra una corona, una corona que hace referencia a esa anécdota que ya os conté en el vídeo anterior, en el que explicaba que un día de Navidad, Santa Isabel de Hungría, estando en la iglesia, preguntó que cómo era posible que ella llevara una corona de perlas mientras Cristo llevaba una corona de espinas. Esto que parece un poco como un poco importante, es fundamental porque es que la base, refleja muy bien la base de la filosofía franciscana, que consiste en seguir el ejemplo de Cristo crucificado, tanto en humildad o en pobreza, pero sobre todo y especialmente en el sacrificio hacia los demás. En la parte inferior, tanto a la derecha como a la izquierda, encontramos dos relieves manieristas que son preciosas. La técnica que utilizan es madera con oro estocado. Es preciosa, tanto la técnica que usan, los personajes, el escenario, la diferente perspectiva y me gusta también mucho la expresión, la expresividad de los distintos personajes. Por motivo de tiempo no voy a poder pararme, pero es uno de los motivos por lo que os aconsejo que vayáis al museo a verlo, bueno, al convento a verlo. En la iconografía hay dos, uno es la adoración de los pastores, que ya vimos un poco el tema de la iconografía en el vídeo de Murillo, y el otro, que es la circuncisión de Jesús. No los perdáis. Por último, aquí tenemos unos santos en la franja inferior. Los vamos a ver un poquito rápido, pero yo que vosotros de verdad quería verlos. Estos santos son San Diego de Alcalá, San Francisco de Asís, Santa Clara y San Diego de Alcántara. Bueno, nos vamos a centrar ahora en el crucificado que se encuentra en la parte central. Muchos de vosotros probablemente pensaréis que son todos los crucificados iguales y que no hay diferencia. Vamos a intentar un poco, profundizar un poquito en la obra y así poder saber qué detalle o qué es lo que hace que sea una obra de arte. También, antes de nada, me gustaría, eso sí, que tengáis un poquito de imaginación. Por desgracia, la imagen ha perdido mucha pintura, entonces tiene muchas partes en blanco. Pero bueno, si entre todos, más o menos, llegamos a imaginar esa parte blanca con el color de la piel, yo creo que nos va a ayudar mucho a interiorizar mejor la imagen. La primera clave para realmente afirmar que es un buen crucificado se encuentra en identificar la imagen. Para ello lo que nos encontramos es un hombre de unos 33 años con los brazos abiertos clavados en una cruz. Es moreno, tiene el pelo largo, ondulado y barba. En la segunda clave, una de mis favoritas, que ya lo sabéis, que es el detalle. Son los detalles los que convierten una obra en maestra. En este caso, por ejemplo, encontramos a nivel de estructura física, se observa un gran realismo en las piernas, se ven los huesos del tobillo, puedes ver los músculos de los gemelos, fijaros en las rodillas, que están muy muy definidas. Me gusta mucho toda la zona de las costillas, el ombligo y luego incluso en los brazos podemos ver las venas. También hay detalles bastante interesantes como en la oreja o la boca. Dentro de este bloque también vamos a meter los colores. Yo denominaría que tiene un cromatismo hiperrealista. Se resalta especialmente la palidez del Cristo y frente a la sangre o los moratones, especialmente de la mejilla. De todo esto, lo que creo que es más interesante es el llamado paño de pureza. Mirad, fijaros la diferencia de color entre el paño de pureza y el cuerpo de Cristo. Prácticamente la misma tonalidad, pero el artista consigue darle una capa de tipo de pintura, quizás yo creo que podría ser metalizada, con la que consigue con mucha sutileza crear dos tonalidades distintas. Esto también permite además diferenciar lo que es la piel de una persona en relación a una tela. Es impresionante. Y todo esto creando una torsión del cuerpo. En la zona del abdomen se le da un movimiento muy especial. Fijaros cómo está la zona del ombligo, de la cadera, girada un pelín hacia la derecha, frente a toda la parte del pectoral que está hacia la izquierda. Ahí hay un cambio de movimiento. Yo creo que después de esta parte de la descripción yo diría que es una obra sutil. Es una obra que, a partir de detalles muy pequeños, sutiles, se consiguen crear importantes diferencias que le dan esa gran calidad artística. La tercera clave se encuentra en qué momento ha escogido el artista para representar a Jesucristo. Siguiendo un poco esta línea, esta tercera clave para saber realmente qué momento está representando la imagen. Es muy importante fijarnos en la iconografía, en los símbolos que hay representados. Por un lado nos encontramos la cruz, la corona de espina, se encuentran los clavos, está el cartel de Inri, se encuentra el paño de pureza de lo que ya hemos hablado anteriormente y en este caso el símbolo clave es el estigma que hay en el costado. Un estigma es una herida y sería la herida que ha sido provocado por una lanza. La tercera clave se encuentra en esta herida que hay en el costado. Esta herida nos ayuda a situarnos, nos ayuda a saber en qué momento de la pasión nos encontramos. Y vosotros me diréis que está claro el momento de la crucifixión. No es del todo cierto, ¿vale? Porque dentro de este momento hay otros periodos. Por ejemplo, puede ser el momento del descendimiento de la cruz, el momento que está hablando con los dos ladrones. En fin, hay distintos momentos y especialmente más en Andalucía. Entonces, esta herida del costado no la narra San Juan en el Evangelio, se encuentra en el Evangelio de San Juan 19 del 33 al 34. En este pasaje de la Biblia nos explica cómo los romanos solían cortarle, partirle las piernas a los crucificados para así acelerar su muerte. Pero en el caso de Cristo, al llegar a él, ya les da la sensación de que está muerto. Entonces lo que hacen para asegurarse es atravesarlo con una lanza y efectivamente confirman que estaba muerto. Por tanto, esta herida se convierte en una clave porque nos ayuda a saber en qué momento de la pasión nos estamos encontrando. La cuarta clave se encuentra en qué os inspira esta obra, qué es lo que os transmite, qué sentimientos os mueven. Ya sabéis que para mí principalmente creo que es la más importante de todas. Hasta qué punto os produce emoción esta obra de arte. Sobre esta cuarta clave que transmite en este caso, primero vamos a ver el Cristo a nivel general. Es que estamos muy acostumbrados a este tipo de imágenes, sobre todo aquí en Andalucía, pero son imágenes que son muy duras. Se muestra sobre todo agotamiento. Es un cuerpo que está totalmente en tensión, en una posición que no es nada natural. Todos los músculos en tensión, hay dolor y sufrimiento. Nos acercamos un poquito más a la cara y yo diría que es descanso. Por fin ha pasado todo. Es una expresión que es muy complicada de explicar con palabras o por lo menos a mí personalmente me cuesta. En mi opinión yo creo que lo que transmite sería tristeza, descanso y tristeza. ¿Y a ti qué te transmite? Y ahora, como siempre, recopilamos las claves de la obra. Primero, por parte del crucificado, tenemos la primera clave que hemos simplemente identificado a Jesucristo. La segunda clave ya no hemos centrado, como siempre también en los detalles. Se ven los músculos, las venas, los distintos colores, el movimiento del cuerpo, pero especialmente el pañón de pureza, que es el que le da el calificativo de ser una obra de arte sutil. Por su parte, la tercera clave que es el estigma que se encuentra en el costado, que nos permite saber en qué momento de la pasión nos encontramos. Y la cuarta clave, que es la que más me gusta, que es qué transmite la obra. ¿Por qué te llama la atención? Que en este caso yo diría que es agotamiento, descanso y tristeza. Ahora vamos a reflexionar un poco. Ya sabéis que lo que más me ha gustado de esta imagen ha sido la sutileza. Cómo el artista, cambiando sólo un poquito la policromía de una parte del paño de pureza en relación al resto del cuerpo, ya da matices distintos, ya se puede diferenciar lo que es una piel de lo que solamente es una tela. Eso por un lado. Aparte de esto, también creo que es muy interesante porque nos ayuda incluso a entender mejor la imagen anterior que habíamos visto de San Francisco de Asís. Ambas están un poco relacionadas. Y es que, entendiendo mejor lo que es un crucificado y parándonos a pensar sobre qué es lo que nos sugiere o nos hace plantearnos este crucificado, o qué nos hace sentir, mejor dicho, este crucificado, es más fácil o bueno, por lo menos nos podemos aproximar un poquito a esa emoción que tenía que sentir San Francisco de Asís en el momento en el que Serafín se le aparece. Esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. Por favor, si es así, darle a me gusta y suscribiros a mi canal. Ahora viene de todos el momento más importante y más interesante, el que al menos a mí me parece más bonito, que es el momento en el que os dejo unos segundos, unos minutillos, para que podáis contemplar la obra con un poco de música y que en ese momento os pareis a pensar ¿y a mí qué me sugiere esta obra? ¿Qué me dices de Cristo crucificado? ¿Qué es lo que siento delante de esta imagen? ¡Nos vemos la próxima! Gracias. 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 Gracias.